La Secretaría de Hacienda de Medellín reveló el déficit en que encontró las entidades del conglomerado de la ciudad. Nos conectamos con Mariana González en este momento. Cuéntenos, ¿cuál es la cifra de desfinanciación? Muy buenas tardes. Adelante. Luisa Televidentes, buenas tardes. Según el Secretario de Hacienda de Medellín, el déficit de las ciudades de 3,2 billones de pesos. Además, el secretario señala que ha sido de difícil acceso a la información de las finanzas de la ciudad de Medellín. La administración anterior efectivamente tuvo 8 billones de pesos más, dados cerca de 6,1 billones por aumento en los ingresos y 2,2 billones de pesos por vigencias futuras autorizadas por el Consejo en su momento. Cerca de 30,2 billones de pesos tuvo la administración anterior para su ejecución. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Esa es la gran pregunta. El secretario mencionó que este reporte a deudores morosos en la Contaduría General de la Nación podría afectar las finanzas de la ciudad. ¿Qué significa estar reportado? Bloqueo para hacer créditos con entidades financieras, bloqueos para hacer créditos con entidades financieras, para realizar nuevos acuerdos de pago con otras entidades. La evaluación de las calificadoras está reportado, pues, va a significar que las calificadoras para estos créditos, estos préstitos que nosotros tenemos que suscribir hacia el futuro, pues pongan en tela de juicio la forma como se han venido pagando. También en esta sesión del Consejo de Medellín se emitió alerta en el metro de la 80 los pasivos pensionales, además de la crisis en el sector de la ciudad y el alumbrado público. Y aquí hay unas alertas que se evidenciaron en este proceso de empalme que encontramos, que yo creo que aquí están los grandes retos que hoy tenemos para poder atender estas dificultades que se nos presentan en la financiación del distrito. Se resaltó la importancia del presupuesto de la ciudad de Medellín para ejecutar todos los proyectos que desde la alcaldía de Federico Gutiérrez se tienen pensados. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.